hola hermosas cómo se encuentran el día de hoy espero que se encuentren muy bien en esta ocasión les traigo estos hermosos outfits para esta temporada de invierno algunos son casuales algo otros son más formales y muy de acuerdo a tu estilo y personalidad para que luzcas bella en esta temporada de invierno en este vídeo te muestro gran variedad de abrigos que puedes combinar con unas zapatillas con unos botines incluso puedes combinar el bolso de acuerdo a tu estilo y personalidad para que siempre luzcas bella en el lugar donde te encuentres hermosas toda esta variedad de abrigos que hoy te muestro aquí es lo más reciente que las boutiques han lanzado para que tú siempre estés a la moda y lleves puesto lo que está en tendencia todos estos abrigos que hoy te muestro aquí están súper calientitos para esta temporada de invierno para que estés siempre muy protegida de las bajas temperaturas y sobre todo para que lleves puesto lo que está en tendencia estos abrigos que hoy te muestro están muy en tendencia en este 2022 y para el próximo 2023 espero que te sea útil este vídeo si es así déjame un comentario por favor para saber qué te parecieron estas ideas de moda de outfits con abrigos que hoy escogí para ti si es primera vez que miras mis vídeos te invito a suscribirte activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más tips de moda como éste un cordial saludo para todos mis suscriptores que siempre están aquí apoyándome en mi canal gracias saludos y bendiciones para todos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.